El YECRO a través de la dirección de partidos políticos y los enlaces de los representantes de las candidatas y los candidatos de los partidos y coaliciones, así como de los candidatos independientes, en reunión de trabajo definieron el día y horario de los debates, a través de un sorteo y donde la sede de los debates será en las instalaciones del sistema quintana ruense de comunicación social. Cabe señalar que los debates se realizarán del 20 al 24 de mayo del año en curso y se realizarán tres debates por día. Iniciarán los candidatos del Distrito 7 el lunes 20 de mayo a las 17 horas y finalizarán los del Distrito 12 el viernes 24 de mayo a las 10 de la noche. ¡Gracias!